¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Infection, traemos la BRM Matamos primero, BRM Estamos aquí reventando, vamos a ver que partidita Nos podemos sacar Vamos por este lado Mi compañero está muy adelante, así que Voy a dar vuelta por aquí Disparos, disparos arriba Disparos arriba, vamos a ver si lo podemos clarear Aquí lo tenemos Nada A ver Le damos, le damos, le damos, no, viene una a la derecha No, viene otra y me echó a correr Le tiramos un poco de spray Bien, otra vez Estamos aquí chicos Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Dónde? ¿Cómo me mató? ¿Cómo? Una vez más Y ahí lo tenemos Pasó muy rápido Por acá Ya lo mataron chicos Vámonos por este lado Por este lado vienen algunos Vienen varios Ya los puede ver Ay, mi radar ya me lo quitaron Muy bien, vamos por aquí Ahí hay uno Le estamos por encima Toma Creo que sí chicos Ahí lo tenemos Ya vamos a darle la vuelta Y escuché brinquitos Vamos a tomar su arma Luego nos hace falta una secundaria Ahorita no traigo ninguna Ahorita no traigo ninguna Bien, vamos a ver Y... Nadie por aquí Nadie se asoma Nadie se asoma ¿Dónde están? Ahí hay uno Es mi compañero Van arriba Vaya puntería Vámonos por esto Oh, me disparan Corre, corre Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Chicos Vamos a darle la vuelta Ay, no lo veo No lo veo Estamos metiendo En su respawn Jeje Miren ese Y parado Y no le atino No le atino Chicos Ya tenemos El purificado Vamos a sacarlo Y vamos a ver Por donde nos vamos Por acá Ya estamos de nuevo Chicos Como puede ser posible Eso A través de la pared Muy bien Muy bien Vamos a ver Si le podemos alcanzar Ya no alcanzamos Su paquete Ahí está Ahí está Brinca Y lo esperamos Sí, sí Otro al fondo Y Hat-trick chicos Hat-trick Vamos a ver Si lo podemos alcanzar Y otra vez Ah Ah, estoy en peligro Chicos Creo que hay dos Vamos por este lado Hay uno Y Andan chicos Y arriba Ya se fue Bueno este amigo Vamos a ver Si aquí viene No viene Entonces Y vamos aquí Arribita No va nadie Oh Enfrente de mis narices No menos por este lado Y a ver si encontramos aquí alguno Arriba nada Abajo nada Vamos a ir Aquí Siempre hay uno Y ahora no hay nadie Así que Vamos para en medio Ok Aquí vienen algunos A ver si los podemos matar Ahí hay uno Muy guay Jeje Y Este si lo matamos Y este Se nos va Ayayayay Nos dispara Vamos a retroceder Y vamos a darle la vuelta Sí Mejor lo esperamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene aquí seguro Seguro viene Y sí Ya lo tenemos Vámonos por este lado Tenemos el prolificador Vamos por acá No parece que no viene nadie Vamos a encenderlo Y Ahí hay uno Arr Bien vamos por aquí Estamos Y Me lo ganan Y otra asistencia Oh asistencia Bien vamos a coger esta Porque Tenemos otra bajada Porque luego nos quedamos sin balas Esquisito Asistencia Asistencia Porque no fue baja Bien vamos a cargar Vamos a cargar esta Mejor vamos a cambiarlo Porque este No me Lo Muy bien Ahorita lo matamos Por aquí Lo vi Que venía Ay Toma Sí Venganza Claro que sí ¿Cómo que se le ocurre matarme? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No va nadie Lo acabo de salir Y lo matamos Otra vez Ay creo que era el mismo Qué bueno Lo bueno que lo matamos chicos Vamos por acá Por este lado Está todo controlado Ay Uno bien Ay Hay otro Hay otro Hay otro Vamos por este lado Nos asomamos Ay Hay uno 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 Va a asomar la cabeza No dejes de disparar Otra vez Nos asomamos Con cuidado Y ahí vienen Por atrás Vamos a asomarnos Por aquí atrás Por la pared De este lado Si vemos Alguno Nadie 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 Por allá Hay uno Y lo tenemos Vamos a ver si agarramos otro Escuche Si Escuche saltos Bien Arriba 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 Bien Vámonos Otra vez Por aquí Aquí tenemos Que encontrar Alguno De nueva Cuenta Y si hay uno No hay Lo matamos Bien Vámonos Por acá A ver Qué encontramos Aquí Vamos a sacar El purificador Oh Bien 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 Ay Lo bueno Que venía Sin arma Chicos Si no Me hubiera matado Y mi purificador Hubiera valido Para dos cosas Para nada Y para Nada Y toma Toma No le doy No le doy Vamos a seguirlo Y toma 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 Y me mata Bueno Mate dos Vamos por este Uno Y nos hacemos Otra doble Otra doble Otra doble Si Otra doble La triple Chicos Tenemos la triple Y vamos a ver Por acá No fue triple Fue Porque Bueno Ahí tenemos Uno Y volvemos A matar Al mismo Y ahí Viendo Ay Los dos Termina La partida Chicos Tenemos 25 10 Que buena Partida Ganamos Bastante Bien Pero Vamos a ver La última baja De mi compañero Y Que 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 Bastante Gracias Chicos Ahí Lo Tenemos Chicos Con El Purificador En Infection Espero Les haya gustado Esta partida Nos vemos En la Siguiente Ya Saben Suscríbanse Denle Me Gusta Compártanlo Comenten Adiós Chicos Chau 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 Gracias.